Son dos salvadoreños más que se recuperan de esta enfermedad. Son dos salvadoreños más que van a un área de vigilancia mucho menor y que van saliendo adelante de las complicaciones que esta enfermedad pueda tener. Es un caso de un paciente ya adulto, mayor, de 63 años de edad. Lo característico de este caso es que los antecedentes que tiene el paciente son antecedentes que pueden poner en riesgo la vida. Y es el caso de un trasplante renal que tuvo este paciente hace 20 años. También un paciente cardiópata, un paciente con todas las enfermedades que han demostrado ser al final las complicaciones que van a traer casos letales en esta enfermedad. Pero este día no, este día es el caso que va saliendo de alta, es el caso que va superando la enfermedad. Y bajo ese contexto es una esperanza más para la población salvadoreña de ver que podemos luchar con la enfermedad, que podemos salir adelante ante esta enfermedad. Y lo que tenemos que hacer es seguir sumándonos y cumpliendo todas las medidas de prevención y las medidas relacionadas al distanciamiento social, la reconstrucción domiciliar, el lavado de manos, el uso de mascarilla y todo esto, lo que va a la larga a disminuir la posibilidad que nosotros tengamos esta enfermedad. Si no es necesario salir, no salgamos, no nos expongamos. Esos son los puntos claves. El otro caso es un paciente joven, es un paciente de 26 años de edad, del cual también ha tenido exposición a esta enfermedad y que hoy por hoy ha superado esta enfermedad, van a su área de menor vigilancia. Y con esto anunciamos dos saltas de este centro hospitalario para que continúen su cuidado en un centro de menor intervención. Asimismo, ellos cumplen el protocolo de alta y al completar este protocolo de alta pueden dirigirse a toda. ¡Suscríbete al canal!